Sonido Cubalei Ya estoy preparando viajes Para irme de paseo He comprado dos pasajes Para irme de paseo Sonido Cubalei ¡Anda! Sonido Cubalei Ya estoy preparando viajes Para irme de paseo He comprado dos pasajes Para irme de paseo Sonido Cubalei 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 Oye pero que rico se goza el son El tonto rosón A Puerto Rico Con el gran compuyo Voy a gozar mamá A Puerto Rico Un paseito Te quiero dar apuro Te quiero papo A Puerto Rico A comer, a comer El tonto rosón A Puerto Rico Que rico, que rico, que rico Que rico, que rico, que rico A Puerto Rico Sablo son, tablo son Ven y baila mi son Y son Solido Cubalei ¡Vamos! Salido Cubalei ¡Suscríbete! 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 Sonido Cubalei Sonido Cubalei Sonido Cubalei